Deliciosa sopa de jitomate deshidratado con aceite de albahaca. La combinación es bastante, bastante buena. Comencemos deshidratando el jitomate, cortándolo en octavos, llevándolo a una charola junto con pimienta, sal y aceite. Va al horno 120 grados aproximadamente por un espacio de una hora y media. Después, en una cacerola colocamos mantequilla, un poquito de aceite, el chalot picado finamente y el jitomate que previamente deshidratamos. Cocinamos un par de minutos, agregamos tomillo, ajo en polvo y posteriormente caldo de verduras. Dejamos que se hierva y licuamos para que quede en esta consistencia. Para la guarnición, pileteamos champiñones, proteína vegetal y lo vamos a saltear en este sartén amplio con un poco de aceite, sal y pimienta solamente para otorgar una consistencia carnosa en nuestra sopa. Y para decorar y darle un toque muy singular, licuamos un poco de aceite junto con hojas de albahaca, sal y pimienta. Toque cítrico puede ser si ustedes desean. Y vamos a servirlo de este modo para disfrutar de un gran bendito provecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!